Realizan foros ciudadanos sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Jalisco, México. Llama a derechos humanos a apoyar familias afectadas por sequía en Honduras. Rinde ONU homenaje a trabajadores humanitarios caídos en el cumplimiento de su deber. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que el porcentaje general en la armonización legislativa entre el sistema penitenciario mexicano y las normas internacionales es del 87%, lo que demanda intensificar los trabajos para garantizar un efecto útil en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios. La Comisión destacó que, lamentablemente, el marco jurídico del sistema penitenciario del país aún no contempla la garantía del derecho humano a la libertad religiosa y de cultos de las personas privadas de la libertad. Por ello, la calificación que asignó al sistema jurídico del país en este renglón fue de cero. De acuerdo con el último reporte en la materia, en el mundo hay 10.3 millones de personas privadas de la libertad. La tasa mexicana es superior a esa cifra ya que esa población es joven entre los 18 y los 39 años de edad, lo cual tiene un costo para el país porque estamos encerrando a nuestra principal fuerza laboral, según informó la Comisión. Combatir la pobreza, garantizar la disponibilidad de agua, proteger los ecosistemas, detener la desertificación, la degradación de las tierras y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, fueron los objetivos del Foro Ciudadanos sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible celebrado en Guadalajara, Jalisco, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la ONU. El titular de la Defensoría Pública de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, dijo que la agenda por construir es grande y debe comenzar por un ejercicio de gobernanza que incluya a los pueblos indígenas con los grupos en condición de vulnerabilidad, con las expresiones de la sociedad civil bajo un enfoque de nuevas relaciones gobierno-sociedad y de un país que produzca, pero que sea amable y respetuoso de la madre tierra. La Agenda 2030 debe adaptarse a la realidad mexicana, dijo el Ombudsman de Jalisco. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, hizo un llamado a la solidaridad nacional y solicitó apoyo a la comunidad internacional para velar por las más de 170.000 familias afectadas por la sequía en ese país. El Ombudsman hondureño abogó por la Unidad de Acción del Gobierno, el sector privado y la sociedad civil para realizar acciones inmediatas complementarias encaminadas a garantizar el derecho al alimento. Asimismo, recomendó la urgente necesidad de implementar políticas y medidas económicas que garanticen el acceso a una alimentación y nutrición adecuada y un servicio de salud que corresponda a las necesidades de la población. En una breve ceremonia realizada este viernes en la sede de la ONU en Nueva York, con un minuto de silencio y una corona de flores, el secretario general Antonio Guterres rindió tributo a los trabajadores humanitarios caídos en cumplimiento de su misión. El legado de los trabajadores humanitarios, las fuerzas de mantenimiento de la paz, el personal militar y civil que han dado sus vidas, es duradero y estará siempre presente en nuestros corazones, expresó. Guterres postró una corona de flores al pie de la bandera azul que se rescató de las ruinas del Centro de Operaciones de la Organización en Bagdad el 19 de agosto de 2003 cuando fue blanco de un atentado terrorista que cobró la vida de 22 empleados y dejó al menos 150 civiles heridos. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.